Decía que los centros de asistencia migratoria en el sur de la Florida y en Miami empiezan a tener una visible afluencia de cubanos recién llegados en este último capítulo del exodo de madrugada. Dice que hay algunos que están ahí hasta durmiendo. Quien ha hecho la investigación, ha ido hasta allí, es Mario Pentón, reportero y editor de americatv.com. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Gracias, Cabo. Efectivamente, ayer fui hasta este lugar, en el Westland Mall, y había muchísima gente que me contaba que llevaban tres, cuatro días durmiendo, en las noches se quedan allí durmiendo para esperar el próximo turno. Estos son los centros que les permiten obtener ayudas económicas. Como tú sabes, a los cubanos que llegan aquí como refugiados se les entrega unos 180 dólares en cash durante seis meses, aproximadamente unos 200 y algo de dólares en cupones de alimentos. Y también el Medicaid durante seis meses. Que es un seguro médico. Es un seguro médico. Y entonces... Digo, para los que están en Cuba, ¿no? Exacto. Nos diría diciendo eso, ni más todavía, ¿no? ¿Cómo que me dan 200 dólares? Es la realidad aquí para ayudar a las personas. Pero eso no lo habían suspendido. No. Existen diferentes, digamos... Criterios. Criterios, ¿verdad? Pero las personas que están llegando ahora mismo con la I-220A, las personas que llegan con Parol por la frontera, les entregan este tipo de ayudas para que puedan salir adelante, porque muchos de ellos... No, no, no. Yo sé que llegar en blanco es terrible, ¿no? Exacto. Llegan aquí con una mano adelante y la otra detrás. Pero eso tiene críticos también, ¿eh? Muchos críticos. De hecho, hubo una investigación muy buena del Sun Sentinel que tenía aproximadamente una cifra de 700 millones de dólares que ellos llamaban un subsidio del gobierno de los Estados Unidos al régimen cubano. Ellos decían, estos cubanos después se van para Cuba, al año y un día se van para Cuba y llevan su dinero... Bueno, ya el año y un día es más complicado. Ahora es más complicado porque tienen que defender un caso de asilo político. Que es mucho más largo. Vamos a ver a alguna de las personas que entrevistaste ahí. Adelante. Llevo dos días con dos noches aquí para poder empezar los papeles. Y todavía, mira la hora que es, y todavía nada. ¿Y esos papeles, por qué son importantes para usted? Bueno, porque es donde nos dan el papel para el permiso de trabajo, para el social, para la licencia. Es necesario tener esos papeles. ¿Usted se esperaba que viniendo a Estados Unidos iba a tener esta experiencia? Bueno, verdaderamente ni me lo imaginaba. Sabía que tenía que hacer un proceso de papeles, pero no que tenía que dormir dos días en una cola, que nada más dan 40 turnos. Hoy eran 30. No me esperaba eso. Bueno, porque lo que tienen que entender, primero me llama la atención la edad, las edades no necesariamente son jovencitos, todo lo que están llegando. Que de repente, pues, sobrepasan las capacidades. Es una avalancha, son 50 mil cubanos en, ¿qué? En cuatro o seis meses. Es mucho, es mucha gente. Y los que están llegando por mar también, que de hecho, hoy la Guardia Costera anunció una lamentable noticia, ¿no? Que encontraron un cuerpo de uno... De los seis que están perdidos. Bueno, ya arrestaron a seis. ¿Eran seis arrestados? Sí, que se los llevaron a un hospital dentro del bote. Los otros los llevaron a un hospital, estaban severamente deshidratados. ¿Y los que dieron por desaparecidos cuántos? Y hay dos que están desaparecidos, los siguen buscando. ¿Y es dos además del cuerpo que encontraron? Además del cuerpo, sí. Además del cuerpo. Pero este lugar es uno de varios, ¿no? Sí, existen muchos centros de este tipo en todo el sur de la Florida y específicamente aquí en Miami-Dade hay unos cuantos. Por ejemplo, en Opaloca hay uno que es mucho más grande donde también había un montón de personas. Dice que en la madrugada cuando llegas allí sobre las seis de la mañana hay muchísima gente. Esto me dijiste que es aquí en Hayalía, ¿no? Esto sí, esto es aquí en Hayalía, es cerca del Westland Mall, en esa zona ahí. Y bueno, ahí puedes acercarte a ese lugar y vas a ver muchísimas personas. Tenemos a otro de los que entrevistaste. Adelante. ¿Por qué es importante este proceso que tienes que hacer? Es súper importante porque si no pasamos por aquí no podemos voltar por un permiso de trabajo porque realmente nosotros venimos a trabajar a este país y si no tenemos permiso de trabajo no podemos hacerlo legalmente. El Seguro Social, también antes de ir al Seguro Social nos dicen que tenemos que pasar por aquí. Son dos cosas que son las más importantes. Bueno, qué interesante. Fíjate, no es solo la ayuda, es el permiso de trabajo. Qué bien. Yo estoy totalmente de acuerdo en que le den un permiso de trabajo porque no tiene sentido dejar aquí a personas que después... Es complicado darles un permiso de trabajo sobre todo a los que llegan con la I-220A que cruzaron la frontera. ¿Todos estos son la mayoría que vinieron a pie por la frontera? Sí, la inmensa mayoría. La Guardia Costera, las últimas cifras que tiene de interdicciones de personas que detuvieron son unos 1.067 aproximadamente en este año fiscal mientras que por la frontera han entrado cerca de 50.000 cubanos. ¿En cuatro meses? Sí, desde octubre. Desde octubre. Desde octubre. Oye, 50.000 es un... Y eso va a ir encrechendo, ¿no? Y esto va encrechendo. Van a venir muchos más. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo mucha presión. Acaba de anunciar a República Dominicana que también impondrá un visado de tránsito a los cubanos. Ya lo hizo Panamá, ya lo hizo Costa Rica. Es por exigencia de Washington. Pero es una exigencia... O sea, si creen que con eso van a parar el éxodo, es un poco inocente, ¿no? No lo van a parar. Es decir, el éxodo no lo van a parar. Eso lo sabemos todos. Y la situación ahora mismo llamó mucho la atención este anuncio que hizo el presidente... Bueno, no el presidente, sino el gobierno del presidente Biden de que iba a reanudar los trámites consulares en La Habana. Esto ya ha pasado un mes. Ellos no han movido ni una sola ficha. No han comenzado a hacer ningún tipo de trámites consulares en Cuba. Pero los trámites consulares tampoco van a impedir esto porque esto es un negociazo donde están ganando dinero en Cuba. No, no solo eso. Esa es la teoría del gobierno cubano. No la teoría, sino la justificación La justificación del gobierno cubano de que porque está cerrada la embajada. Eso es mentira, señores. En el año 2016 estaba abierta la embajada. En el año 2015, 2014 estaba abierta la embajada y estaban llegando 50.000 cubanos a la frontera igual. Entonces, ¿por qué se van los cubanos? Evidentemente, no es porque Estados Unidos cierre una embajada o cierre los trámites consulares. Es porque hay un régimen que tiene aquello en la más absoluta miseria y además con la represión. Tienes a 900 presos políticos. La gente antes de hacer cualquier cosa se lanzan y huyen. Sí, la represión crea una desesperanza en los que tenían la ilusión válida para mí, de que pudiese producirse un cambio, de que se pudiera presionar al gobierno. Al ellos reprimir de la manera que lo han hecho, pues también le tiran un jarro de agua fría a las esperanzas de cambio de la gente. Entonces, la gente dice, aquí lo único que hay que hacer es que no les dejan otra opción porque además es un gran negocio que está organizando el gobierno cubano para asegurarse que van a tener una entrada de divisas cada vez más grande desde el sur de la Florida y que además van a diluir esa actitud confrontativa de la comunidad de exiliados cubanos aquí trayendo personas que básicamente van a querer regresar a Cuba lo antes posible. Van a querer enviar, por supuesto, dinero a sus seres queridos, que no estoy diciendo yo que está en contra ni mucho menos, pero va a ser... Pero es un chantaje directo en este momento de presión y además tienen todo un discurso que reciclan donde Estados Unidos es el culpable, es una cosa muy graciosa, de que la gente se vaya de Cuba y luego hay otra cosa a los funcionarios cubanos que están pidiendo, porque yo estoy convencido que Cuba sí quiere quitar la ley de ajuste cubano, pero no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, pero a lo mejor tienen otra cosa abajo de la manga, que todo ese proceso que ellos reclaman de las 20.000 visas solo se puede hacer si existe la ley de ajuste cubano. Bueno, eso primero, y segundo, el acuerdo de las 20.000 visas, que a mí me parece extremadamente hipócrita del régimen cubano reclamarlo una y otra vez, 20.000 visas, si yo te estoy dando 50.000 entradas por la frontera, te estoy dando un montón de personas que vienen por mar, entonces, más las que les estoy otorgando visas, no son 20.000 visas, te estoy dando prácticamente 100.000 visas, son muchos cubanos los que entran a los Estados Unidos. Las 20.000 visas no pueden funcionar porque la única manera de que se regularicen aquí es a través de la ley de ajuste cubano. Eso es lo del programa de reunificación familiar cubana. Exacto. Y sobre esto que estabas diciendo, que el régimen cubano quiere quitar la ley de ajuste, definitivamente lo quiere hacer porque la riqueza más grande de un país es su población, sobre todo sus jóvenes, la gente formada y en este momento Cuba está viviendo algo que se llama la descapitalización del país. ¿Quiénes son los que vienen? Vienen las personas más emprendedoras, las personas que tienen ganas de trabajar y salir adelante, también vienen delincuentes como siempre, pero en su inmensa mayoría son gente que tienen ganas de echar para adelante y eso es lo que está perdiendo Cuba, el futuro. Los delincuentes están gobernando y es el gran coyote del continente. Ahora, está también todo el tema este de algunas personas en Guyana, tenemos la madre de un joven que está en Guyana en edad de servicio militar obligatorio y ella está pues totalmente ofuscada con el tema. Mi hijo a Cuba, definitivamente mi hijo no puede regresar a Cuba, Mario, porque mi hijo ahora mismo ya, o sea, ese ciclo, sabes que en Cuba es por ciclos para el llamado militar, para el servicio militar, ya mi hijo pasó ese llamado, mi hijo ahora mismo está regulado en Cuba, mi hijo no puede regresar a Cuba, ni aún cuando reinicen los servicios consulares en La Habana, porque el momento que mi hijo pase por emigración en Cuba es un solo sistema y mi hijo va a quedar en Cuba retenido, mi hijo no va a regresar a Cuba. Yo estoy apelando aquí a todos, a Marco Rubio, a María Elvira Salazar, a todos que me ayuden. Ella está aquí. Ella está aquí, acaba de llegar desde Guyana y tuvo que dejar a su hijo en un hostal allí en Guyana y imagínate que la llama por teléfono el niño que tiene 17 años, es un menor de edad y le dice, mamá, ¿qué hago ahora? Porque la dueña del hostal, que es cubana también, está llegando a la frontera y van a cerrar todo esto y no tengo para dónde ir. Sí, y además el problema de los que están autorizados a hacer el examen médico que no dan abasto también o que desaparecen, etcétera. Brevemente, el tema del servicio militar obligatorio, yo veo mucha gente en edad de servicio que llega, si pagas te dejan, ¿cómo es la historia? No, 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 bueno, claro, si tú terminas tu servicio militar te puedes ir. Y si no lo terminas, no, no, recuerdo que hace muchísimos años Intercónsul le ponía precios a eso, ¿eres médico graduado o te cuesta 15 mil dólares? ¿Estás en edad de servicio o te cuesta 17 mil? No sé si eso seguirá. Bueno, realmente no lo sé yo, lo que... La mafia de La Habana. Lo que sí sé es que esta mujer, por ejemplo, montó a su hijo lo antes posible en un avión porque no quería que reprimiera al pueblo y que fuera un militar del régimen castellano. Bueno, pues muchísimas gracias Mario Pentón por haber estado aquí con nosotros a la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!